Las fincas que realmente reúnen condiciones en lo que se refiere al almacenamiento del mismo. El proceso del corte de leña se lleva a cabo bastante temprano, evitando que esta acción coincida con el periodo de lluvia. Toda vez que después del corte de la leña se almacena en lugares secos y bien apiñados, de caso de que durante su uso en el secado del cacao no hayan problemas. La leña juega un papel muy importante durante la cosecha. Precisamente es aconsejable que cualquier agricultor, sobre todo los grandes agricultores, deben resolver este problema con bastante prioridad. Para esto es conveniente que la finca goce de dos o tres motosieras marca Stil, que es casi uso común. Estamos con el proceso de sulfatación. La sulfatación es una de las atenciones agronómicas más importantes que tenemos en nuestras cintas agrícolas, con el fin de asegurar la cosecha e incrementar la producción. Para sulfatar se emplea naturalmente la máquina sulfatadora, previa a la mezcla del sulfato y cal en los bidones dispuestos al efecto. El caldo bordolés es una criptogamecira que juega un papel muy importante, aunque para el gobierno nuestro nos cuesta muchísimo dinero, razón por la cual el Ministerio de Agricultura, en colaboración con la Cámara Oficial Agrícola, está haciendo grandes esfuerzos para conseguir otro producto que puede sustituir al sulfato de cal, donde realmente se puede invertir poco dinero. Precisamente mi compañero está aquí, que en poco tiempo nos va a explicar realmente qué clase de producto se está ensayando para que sea susceptible o que tenga los mismos efectos que el sulfato y que pueda suplirlo. Este producto, al parecer, según la información que tenemos, es un caocobre que en un mismo sobre reúne cal y sulfato, que no requiere, tal como lo hacemos con el caldo bordolés, hacer unas mezclas por separadas y luego juntarlas en un bidón de 100 litros. Si no va bien, este nuevo producto, que dentro de poco lo vamos a presentar, es muy importante porque en un solo aparato o un solo chisme de esos, que tiene sus 20 litros, nos basta solamente tres sobres para hacer una mezcla y seguir pulverizando. El compañero nos va a traer ya este producto para que lo veamos, producto que esperamos en un futuro no lejano, al menos nos puede aliviar de este trabajo, de este esfuerzo que hacen nuestros molestos agricultores para salvar la cosecha. ¡Suscríbete al canal! El primer ministro del gobierno, Silvestre Siel y Bileca, quien ha regresado a la capital de la nación, tras efectuar su primera visita en este año 1993 a la parte continental del país, visitó a primeras horas del pasado lunes, el complejo de las empresas FG, Empresa Forestal de Guinea Ecuatorial, y ABM, que es una asociación de las empresas Astimex, Visa y Matranza. Estas empresas son consideradas como principales, entre las que se dedican a la exportación maderera en la República de Guinea Ecuatorial. Durante la visita del jefe de gobierno al lugar, se informó de los responsables de estas empresas sobre el funcionamiento de las distintas secciones por las que están compuestas, como son los aserraderos, la sección de la fábrica y desenrollo de chapas y correas, y el taller de preparación de herramientas. Destacar que el establecimiento de las empresas FG y ABM fue en virtud de un acuerdo de cooperación técnica y comercial firmado por la SIEM SPA, la primera empresa maderera italiana establecida, y de dedicación plena a la exportación de la madera ecuatorguineana, y el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, cuya inauguración fue en agosto de 1982. En esta visita destacaban el ministro de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Alejandro Envorovono, el gobernador de la provincia del litoral Aurelio Vivanabes Sofuma, siendo cumplimentados por el director general forestal, Narciso Edu Nzue. Más tarde, Silvestre Siale Vileca se trasladaba a Angolo, donde se está materializando el plan quinquenal de construcción de 500 viviendas sociales, escuelas, hospitales y dispensarios. Este ambicioso proyecto está promovido por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, cuya ejecución corre a cargo de la asociación ABM, compuesta por las empresas Astimex, Visa y Matranza. El primer ministro del gobierno continuó su perrípulo en la capital del litoral, visitando las delegaciones regionales de los ministerios de cultura, obras públicas, vivienda y urbanismo, economía y comercio, planificación, la del Ministerio de Agricultura y Forestal y Ganadería y Pesca, así como la estación de Radio Bata, Correos Caja Postal, Comité de Dirección de Efectos Timbrados Corijet, la Subdirección General del Control Financiero y la Estación Central de Telecomunicaciones. Esta visita del primer ministro Silvestre Siale Vileca entra en el marco de su calidad de jefe de gobierno de Guinea Ecuatorial para potenciar la actividad burocrática en esta parte del país, así como patentizar personalmente las dificultades que se registran impartiendo e infundando ideas a los responsables de estas delegaciones para el logro del objetivo que persigue su gobierno, que es trabajar en beneficio de la población. La visita del primer ministro se ha concluido en base a que el Ministerio de Educación Nacional, sus acciones y consecuencias son delicadas principalmente en estos momentos de la implantación del sistema político multipartidista en nuestro país. Silvestre Siale Vileca concluyó su intervención en este acto, que se ha desarrollado en el excelentísimo Ayuntamiento de Bata, invitando una vez más al nuevo delegado regional a desempeñar una tarea eficaz y eficiente para que se percaten los efectos de la misma. Más tarde visitó a los funcionarios de las delegaciones regionales de los Ministerios de Trabajo y Promoción Social, la Delegación Regional del INSESO, la del Ministerio de Educación Nacional, así como el Colegio La Inmaculada Concepción. En el aeropuerto de Bata se despidieron del jefe de gobierno, el ministro de Obras Públicas Alejandro Envorofono, el de Industrias Ceferino Obian, el de Correos y Telecomunicaciones Marcelino Yonantutumo, el alcalde de Bata Alejandro Mbuña Bocamba y el director general forestal Narciso Edu Nzue. Catedrática de Lengua Inglesa Trinidad Morgades es una señora eminentemente culta, madre técnica y cultural de los cuadros que hoy en día llevan la Administración ecuatoguineana y una de las personas que constituyen actualmente el bagaje cultural de Guinea Ecuatorial. En su discurso con tal ocasión, el ministro de Agricultura y Forestal Ángela Logonchama puntualizó que este es el día en que los ecuatoguineanos se hacen cargo de la universidad, centro que ha venido funcionando con el apoyo de países amigos y organismos internacionales. Hasta esta parte, el gobierno de nuestro país se encargaba únicamente de la infraestructura y cierto apoyo a los profesores, dijo el ministro, para luego matizar que una vez que ha llegado el momento en que la cooperación cesa con estos países y organismos, los ecuatoguineanos se hacen cargo de la universidad. Dirigiéndose al nuevo cuadro directivo, Ángela Logonchama les hizo ver que ellos son la base para que la universidad funcione adecuadamente y a los alumnos les habló sobre estos momentos de profundas transformaciones sociopolíticas y económicas, aspectos estos que no solo se llevan a cabo en Guinea Ecuatorial, sino en el mundo entero y sobre todo en el continente africano. En este sentido, el ministro les hizo ver que la universidad no puede quedar al margen de estas transformaciones porque forma parte de la sociedad, entendiéndose siempre la acción universitaria como positiva. La Escuela Nacional de Agricultura Biangama en Bajao nace como una inquietud del mismo gobierno y de la necesidad de la población de disponer de un centro de alto nivel, un centro universitario a nivel internacional que pueda satisfacer las necesidades de la población. Todos los países del mundo tienen la universidad, esa universidad no solamente es tecnología, sino que es reflejo fiel de esta misma sociedad. En este sentido, el Banco Africano de Desarrollo concedió un crédito a la República de Guinea Ecuatorial para la construcción del inmueble en que nos encontramos. Con la cooperación española, se firmó en 1990 de que la UNED prepararía los programas que pudiesen constituir la universidad en sus fases de agricultura, ganadería, pesca y forestal. Así, la universidad ha venido funcionando con el apoyo académico de la cooperación española con la infraestructura puesta por el gobierno. Claro, esto venía funcionando hasta que la cooperación española ha llegado a un momento que no puede absorber todos los graduados del primer curso. En el primer año, si hubo 5 becas y 5 alumnos que terminaron, había absorción. En el segundo, si hubo 15 alumnos y 15 becas, había absorción. Pero el centro va aumentando cada vez más de alumnos y se ha llegado a un momento que con 30 alumnos no puede haber 30 becas. En este sentido, nos encontramos con que los que terminan preuniversitario ingresan en el primer año de ingeniería, terminan el primer año de ingeniería y no tienen ya ninguna salida porque ni hay becas para poder ir fuera, ni hay segundo curso, ni hay tercer curso. En este sentido, este año, pues, el gobierno ha visto la necesidad de poder afrontar con realismo la situación de esta universidad y hoy en día hay unos cuadros nacionales que son los que están impartiendo clases y sobre todo necesitábamos una persona de altura, de experiencia, de conocimientos que no pudiese orientar lo que es la universidad y completar el ciclo. Además, la universidad ser reconocida a nivel regional, a nivel internacional, a nivel mundial, conforme a la normativa de la UNESCO. Precisamente hoy, que es el primer día que el gobierno interviene, era necesario de que se presentara a la directora, ella que convoque al cuadro directivo, ella que convoque ya a los alumnos y a partir de este momento nosotros llevar a la universidad conforme a las necesidades reales de la nación, al mismo tiempo que estamos elaborando currículas que pueden hacer completar el ciclo de tal forma de que la incertidumbre que existe hoy en día pueda acabar. ¡Gracias! 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 Con la venia de su excelencia Obiangemán Vazogo, como candidato del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial para las elecciones presidenciales del día 25 de febrero, vamos a dar comienzo a ese acto. En primer lugar, quisiéramos pedir disculpas si todos nuestros conciudadanos de la costa, si no han podido llegar esta mañana y estar con nosotros en la sala, debido a que muchos, igual el mensaje les habría llegado un poco tarde. Y que por otra parte, ayer también se ha tenido que organizar que parte de gente que tenía que estar con nosotros aquí, se trasladaran a Bata, con el buque Acacio Mañé, para preparar la campaña. El acto se desarrollará como se está previsto, con el discurso de presentación del manifiesto. Seguido de la lectura del manifiesto por doña María Cristina Yombe Yangani, así como las palabras de nuestro candidato. Como verán, ha empezado la campaña electoral y estamos en fiesta. Y agradecemos una vez más a nuestro candidato, que a pesar de las múltiples ocupaciones que tiene en su agenda de trabajo, se ha dignado estar con nosotros aquí unos minutos esta mañana. Y quisiera transmitir a nuestro candidato de que nuestras madres, nuestras hermanas, han dicho que nuestro candidato no saldrá de aquí hoy, si no baila me bongo, ¿a que sí? ¡Guana, guamanga, oye! ¡Guana, guamanga, oye! ¡Candidato Obiangueván Pazogo, el OBA! ¡Candidato Obiangueván Pazogo, el OBA! Muchas gracias. Hermano militante Obiangueván Pazogo, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Hermanos militantes todos, compatriotas ecuatorguineanos. La comunidad Andoé, residente en Malabo. Militantes y simpatizantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Asistida moral y espiritualmente por todo el contingente del resto del pueblo Andoé, a lo largo y ancho del territorio nacional, me han otorgado su confianza para que en su nombre haga uso de palabra en este acto de singular importancia y significación, justo cuando la historia patria abre una nueva página en el devenir del tiempo, las elecciones para la presidencia de la República, en un contexto pluralista, acontecimiento este, solo semejante al de septiembre de 1968, con ocasión de nuestro acceso a la soberanía nacional, pronto desgraciado, entrando a compartir con otros pueblos de la comunidad internacional la riqueza de nuestra condición de pueblo libre y digno. Esta trascendente oportunidad invita a individuos y grupos retomar su interior y definir su posición asumiendo compromisos derivados. Es obvio, pues, que la oportunidad es propicia para que el pueblo Andoé haga sus reflexiones. Al hacerlas, hermano militante, os transmito en su nombre y en el mío personal nuestra efusiva felicitación al conocer que vos, como siempre, habéis obedecido al pueblo de Guinea Ecuatorial, aceptando su voluntad de que siga conduciendo su destino a fin de asegurar un arribo racional y ordenado del difícil proceso de nuestra transición política, varias veces hostigado de forma desleal por otras fuerzas ajenas a nuestro proyecto de sociedad. La oportunidad también se me muestra como la mejor para presentar a todos los compatriotas los lineamientos básicos que definen la entidad e identidad del pueblo Andoé, siempre presente en la historia nacional, pero muchas veces incomprendido, ignorado e incluso condenado. Estas actitudes, las más de las veces fruto de la ignorancia sobre el verdadero espíritu de este pueblo. Señor Presidente, hermanos militantes, el pueblo Andoé es una entidad etnocultural que junto a los bubis, anoboneses, visío y fan, entran a formar la tesitura sociocultural y la plataforma sociopolítica del Estado Nacional de Guinea Ecuatorial. Asentados sobre la franja costera del litoral, que comparte culturalmente con otros pueblos afines e integrados, como son los baseques y los malengues, comprende varias familias con una base cultural única. Al norte de Bata y junto al río Campo se encuentran los Ijara o Iyasa. A partir de la punta cuche, encontramos a los Buicó y los Mare. En Punta Monda conviven los Hones, desde el río Utonde, los Asonga, Bumudi, Moganda, Mooma, Enekuku, y en Bini, los Combes y Bapucus, para finalmente en Cogo, en la isla de Corisco y las de los Geloveyes, los Bengas. Hoy, desde este lugar, pido a todos los compatriotas que recuerden que la antorcha condujo desde siempre a nuestros antepasados. Al pueblo hondúe, recordarle que la antorcha sigue siendo un instrumento útil para nuestra pesca nocturna y la antorcha del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y la antorcha del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial nos ayudará a evitar nuestros errores de ayer. Por favor, votemos la antorcha. Por favor, votemos al PDGE. Por favor, votemos al candidato del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Por favor, votemos a nuestro hombre y a nuestro líder, Obian Gemma-Banzo. ¡Viva nuestro triunfo electoral! ¡Viva el hermano militante Obian Gemma-Banzo! ¡Viva el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial! ¡Viva el pueblo hondúe! ¡Arriba la República de Guinea Ecuatorial! ¡Muchas gracias! ¡Viva elpleo democrático! ¡Viva el Padra! ¡Nos vemos, a los dos vemos! ¡Viva el ему idol, a los dos pasos papeles! Con la venia de su excelencia, el presidente de la república, presidente fundador del partido democrático de Guinea Ecuatorial, nuestro gran movimiento de masas. Excelentísimo señor primer ministro y viceprimer ministro, como todos los miembros del gobierno aquí presentes, queridísimos hermanos todos en el partido democrático de Guinea Ecuatorial, queridísimos hermanos dos, Vizio Anoboneses, todos los habitantes de Guinea Ecuatorial. Por expresa designación de mis hermanos Ndoe, voy a proceder a la lectura del manifiesto de apoyo a la candidatura de nuestro único candidato, nuestro único hermano propulsor del desarrollo de nuestro suelo patrio, su excelencia Obianguevan Banzo. Manifiesto del pueblo Ndoe, me apoya la candidatura del hermano militante Obianguevan Banzo para las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1996. La comunidad Ndoe en este acto por los suscribientes o infrascritos, el pueblo Ndoe, militante y simpatizante del partido democrático de Guinea Ecuatorial, se solidariza con el hermano militante Obianguevan Banzo, apoya su candidatura y se compromete a trabajar dentro de la dirección del partido por su triunfo. Tercero, hace un afectuoso llamamiento a todo el contingente nacional del pueblo Ndoe, de la ciudad, de los pueblos y de la periferia, para que se unan a nosotros, depositando su voto a favor de la candidatura del hermano militante Obianguevan Banzo el próximo 25 de febrero, con plenísima seguridad de no ser defraudado en nuestras necesidades, que como hijos de la patria iremos presentándole en el nuevo mandato que se vislumbra venturoso. Ella en Malabo, a cinco días del mes de febrero, del año 1996, el pueblo Ndoe dice, Obianguevan Banzo, oye, oye, Obianguevan Banzo, oye, 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 nuestro único candidato, oye, oye, el pueblo Ndoe, oye, 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 oye,